Evolution Mallorca International Film Fest emprende su duodécima edición, una edición marcada en rendir homenaje a cineastas de gran prestigio internacional. Del 18 al 24 de octubre, este festival presenta una importante selección de largometrajes, cortometrajes, documentales y mucho más, así que prepárense para una experiencia cinematográfica única. El festival Evolution regresa este año con la programación más grande que ha tenido en su historia, un total de 147 títulos, entre ellos Un Amor y The Killer, iluminarán la pantalla del festival. Asimismo, celebra y nutre el talento local con 41 proyectos Made in Baleares. Además, este año todos los filmes también se proyectarán en streaming a través de Beat Beats. Del 18 al 24 de octubre, el Teatro Principal de Palma acogerá la gala inaugural, mientras que el Pelao de Congresos será el escenario de la gala de clausura, talleres, clases, conferencias, jornadas profesionales y eventos también estarán presentes, junto con actividades familiares como el cine con coche y el film for kids. Volvemos con mucha ilusión con una edición que nos permite crecer, cruzar horizontes y continuar con nuestro objeto principal de unir culturas, unir personas a través del cine. Y otra vez quiero decir que el Festival Internacional de Cine de mayor trayectoria en sede, con sede en Mallorca, por duodécimo año consecutivo, somos nosotros. En esta edición se rinde homenaje a figuras cinematográficas de renombre internacional. Isabel Cochet será galardonada con el premio Evolution Vision, mientras que la cineasta Susan Beer y el actor Daniel Brawl recibirán el premio Evolution Icon. Además, el director de fotografía Eric Messermith será honrado con el Evolution Cinematography Icon. Claro, mandamos muchas invitaciones y hasta que la gente realmente dice que sí, que puede, las fechas van bien y todo va bien, es un trabajazo. Entonces estoy muy orgullosa y tengo muchas ganas de presentaros estos homenajes, porque este año, wow, son de lujo. El Evolution Mallorca Film Festival continúa con su objetivo de seguir creciendo. Gracias. ...y con actores así. Luego también destaco... Seguimos. Bueno, muchas gracias por estar aquí y ahora voy a hacer la presentación de esta edición.